Nadie va a besarte como yo Nadie va a extraviarte la razón Y a causar tu desesperación Nadie tiene una mejor versión de ese universo tuyo Nadie Nadie va a abrazarte como yo Haciendo olas en tus mares Nadie va a llorarte hasta lograr Causar sequías en los bares Nadie te va a dar hasta morir Sin dudar sus ganas de vivir Nadie va a seguir creyendo en ti Cuando se rían todos Nadie 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 Por más que busques una vida entera Nadie 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 No siento mucho amor después de mí No hay nadie Nunca nadie va a dejar de ser Nunca nadie va a dejar de ser Un desenfrenado amanecer No suena muy bien que yo lo diga Pero sé que no habrá nadie 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 Por más que busques una vida entera Nadie 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 Gracias.